Sí señor, efectivamente nos encontramos en el barrio El Danubio, donde los vecinos han venido manifestando una grave problemática porque se han realizado unas obras en las cuales han estado demoradas. Vamos a hablar con una de las vecinas, regáleme su nombre y cuénteme cuál es la situación que están viviendo en estos momentos ustedes. Mi nombre es Marvi Urueña, de aquí residente hace 22 años en el barrio El Danubio, con este nuevo temita de las calles. Estas calles las encontramos muy desbaratadas, está perjudicando tanto al transporte como a los negocios que hay en este barrio. Vemos grandes demoras aquí, no sabemos por qué, si es que no hay gente para emplear, si es que van a dejar ese proyecto así. Necesitamos que por favor nos hagan entrega de estas calles en buen estado como estaban. Estamos esperando que por favor la demora no sea, no sea más, por favor, nos están perjudicando. Para usted ingeniero, le quiero decir que hemos tenido mucha paz, mucha tranquilidad y mucha espera, pero ya está rayando, ya está demasiado la espera. Bueno doña Marvi, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hablar ahorita con uno de los comerciantes, propietario de uno de los restaurantes del barrio. Bueno, regáleme su nombre y cuénteme qué tantos daños le ha causado la demora de estas obras. Muy buenos días, soy Armando Clavijo, propietario del restaurante y asadero Armando Parrilla. Ya llevamos un mes perjudicados, la vía cerrada, las obras no se concluyen, llegan y hacen un hueco, tapan otro. Y nos han tenido todo el mes de diciembre sin venta ni nada, porque ese polvero, ese material maquinaria para arriba y para abajo, no nos dejan el polvero, no nos dejan llegar la clientela porque están las vías cerradas. Bueno, Armando, durante este tiempo del mes de diciembre, me imagino que no han sido normal las ganancias como los meses anteriores. No, todo el diciembre se ha perdido porque la gente no arrima, no hay vías para acceso al restaurante, la polvajera, el río, las máquinas. Todos los días pasan y obras rompen en un lado, abren en el otro y así. Bueno, lo escucho un poco gripado, es por el mismo polvero que ha generado la obra. Tiene afectado también todo ese polvero, todo el día ese polvero por lado y lado, los ruidos, todos contaminantes. Bueno, don Armando, muchísimas gracias. Mucho gusto, don Armando Clavijo. Bueno, esta es la información que tenemos desde el barrio El Danubio. Volvemos con ustedes en Estudios, informó Manuel Ortiz para Noticias El Canal.